Fenómeno de bimodalidad. En análisis estadístico, la bimodalidad se refiere a una distribución de datos que presenta dos modos distintos, o picos, en lugar de un solo pico característico de la distribución normal. Esto indica que los datos pueden agruparse en dos conjuntos distintos en lugar de uno solo. En economía, este fenómeno podría observarse en datos demográficos o de comportamiento de mercado, indicando la presencia de dos grupos o segmentos con características diferentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.